Místicos, vuelta a la calma del entrenamiento número 36 de Mística Entren en Casa. Vamos a comenzar elongando los gemelos, extendiendo piernas. Apoyo talón sobre punta, los que llegan van a tirar de la punta del pie del metatarso hacia la pantorrilla, tratando de mantener el torso alguido. Los que no lleguen, mantienen la espalda recta y hacen fuerza con el pie hacia la pantorrilla. Bien, aflojamos, estiramos brazos y nos inclinamos lejos adelante. Cambiamos de pie, talón sobre punta, tiro. O mantengo el torso alguido, acá haciendo fuerza hacia la pantorrilla. Bien, aflojamos, brazos arriba, vuelvo a estirar, lejos, adelante. Volvemos lentamente. Volvemos lentamente, cruzo una pierna sobre la otra, presiono contra el pecho. Cambio de pierna, cruzo, presiono. No. 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 los codos vamos a empujar las rodillas hacia abajo separando las piernas. Aflojamos, muy bien, vamos a inclinarnos hacia un costado para elongar cuádriceps, llevando talón a la cola, rodilla atrás, cadera adelante o directamente se acuesta. Cambiamos de lado. Llevamos talón a la cola, rodilla atrás, cadera adelante. Bien, volvemos. Nos cruzamos en posición de irudio, estiramos y lejos buscamos adelante, tratando de avanzar con las manos, relajamos brazos y cuello. Por abajo vamos a la pierna derecha. Cambiamos de lado. Volvemos al centro. Vamos a llevar brazo derecho arriba, manteniendo bien derechita, bien erguida la columna. Apoyamos mano izquierda en el piso y empujamos hacia afuera por arriba de la cabeza, sin despegar la cola, ¿sí? Empujo por arriba, separo costillas. Cambiamos. Deporado. De una mirada entre la otra. Es comoán de sube. De una mirada. Bien. Volvemos. Entrelazamos palmas atrás. Extiendo codos. Los que pueden, van a elevar los brazos, separando las manos de la cola. Aflujamos Bien, cruzamos un brazo por delante del torso Tiro del codo hacia afuera Manteniendo los hombros abajo Y el torso al hilo Cambiamos Bien, vamos a tomar aire arriba Manos entrelazadas por sobre la nuca y exhalo Dejando que el peso de los brazos estire la musculatura del cuello Sin descuidar el eje de la columna Volvemos Relajamos brazo izquierdo Estiramos a la derecha Cambio de lado Aflojamos Bien, vamos a colocar de rodillas Apoyamos la frente Relajamos brazos, hombros Sin cura Traizionando me Porque esquivo Motivamos Bien, vamos a colocar de rodillas Tiro del codo La paz La paz Polita Bien, nos vamos a ir a cuclillas, teniendo siempre el torso abajo, relajando brazos y cuello. Bien, extiendo piernas, sigo manteniendo torso y brazos abajo. Flexiono piernas muy lentamente, alineamos vértebra por vértebra la columna. Desde abajo hacia arriba. Bien. Vamos a estirar, desperezándonos. A un lado y al otro. Muy bien, ya se alojamos. Queridos místicos, muchas gracias, espero hayan disfrutado de este entrenamiento número 36 de Mística en Casa. Nos vemos en unos días para continuar en este camino de mucha voluntad y energía, ya recta final para el reencuentro. Un abrazo grande a todos chicos, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Gracias.